Sriners Guatemala acordó enviar a niños que resulten quemados en un 60% de su cuerpo a recibir cuidados en los hospitales que Sriners posee en Estados Unidos, Canadá o México para garantizar su atención e incluso su vida. Sriners Club tiene más de 150 años de existir y tiene 22 hospitales, uno en Canadá, uno en la Ciudad de México y 20 en Estados Unidos. El hospital de Galveston es especialista para atender a niños con quemaduras y el Sriners Guatemala acordó que cubriría con las atenciones médicas, entre otros costos de traslado y recuperación hasta los 18 años. La idea de esto es poder agilizar en Guatemala los niños que tienen más del 60% de quemaduras en su cuerpo, es muy difícil que logren salir adelante. Entonces la idea es poder tomar a estos niños con este porcentaje de quemaduras y poder trasladarlos al hospital de Galveston. El doctor David Herdom es especialista en la atención de niños quemados y vino a Guatemala. Indicó que visitó el área de niños quemados del hospital Roosevelt y el hospital El Pilar quienes determinan si amerita traslado a Galveston para su curación y un niño ya recibió apoyo en México. Y tiene que regresar dentro de unos meses para continuar su rehabilitación después de las quemaduras que tuvo el niño en Xela. En enero una niña de 12 años recibirá apoyo ortopédico en el Hospital de México. Lo cual no pagaría el niño, sino todo el tratamiento dentro de los hospitales, que son hospitales de categoría 1A en Estados Unidos, lo absorbe Sriners International y el club local es el que se encarga de hacer los trámites para el niño. Herdom dice que la forma de vida de Centroamérica, México y Suramérica es similar. En Estados Unidos se logra salvar a un niño con 98% de quemadura, en Guatemala es 50% y a veces menos de 50%. Entonces, por eso la mortalidad por quemaduras es mucho más alta. La prevención es importante para evitar quemaduras en los niños. En caso de quemaduras se debe mantener limpia el área de la herida y mantenerlo frío para evitar secuelas negativas. Por una Guatemala en paz, Ana Vicente Morales y Rafael Ovalle. Por otro lado, el bloguero y locutor Ronald McKay por tercer año regalará juguetes en el local 5 de Metamercado a padres de familia que atraviesen una situación complicada para que puedan obsequiarle los juguetes a sus hijos en esta Navidad. Ronald McKay es dueño de una juguetería, por lo que invita a padres de familia que pasan por una crisis económica a visitarlo para entregarle unos legos y que esta Navidad sus hijos disfruten de regalos, pese a la situación que atraviesa. Hace una vez, hace como 3, 4 años, ¿cómo sería si yo pudiera ayudar a la gente a que hacer eso precisamente, a que sus hijos no lo notaran? Entonces, dije, tengo juguetes. Dije, pues, vamos a agarrar una parte y vamos a darle a los papás que la estén pasando difícil. Esta iniciativa surgió porque McKay pasó por una situación similar y no quería que sus hijos se dieran cuenta de las necesidades que tenía. Y agregó que el deseo de compartir quiere transmitírselo a sus hijos. Y si no me sobra, pues, por lo menos yo tengo eso que me lo inculcó mi mamá y ahora yo quiero pasárselo a mis hijos. De echar la mano es algo que se siente muy bien. Y yo digo que lo único que podemos hacer por Guatemala de repente es dar ese ejemplo a nuestros hijos y poco a poco ir cambiando las generaciones para que al fin Guatemala cambie. McKay invitó a los guatemaltecos a donar ropa, juguetes o dar empleo a personas que lo necesiten. Por una Guatemala en paz, Lourdes Batres y Luis Acche. Y llega Santa. Los médicos del centro hospitalario indicaron que son más de 20 años que realizan esta tradición. El principal objetivo es alegrar a los niños, ya que algunos de ellos padecen de cáncer. Santa Claus alegró a médicos y enfermeras que, por cierto, indicaron que lo único que ellos quieren para Navidad es medicina. Para sus pacientes. Este helicóptero sobrevoló por más de 10 minutos sobre los alrededores del Hospital San Juan de Dios. En su interior, con barba blanca y traje de color rojo, se movilizaba Santa Claus, quien era esperado en el parqueo del centro hospitalario. Los niños con aplausos y sonrisas abrazaron a Santa Claus. Los pequeños son niños que se encuentran padeciendo de alguna enfermedad. Los médicos y enfermeras afirmaron que esta actividad tiene más de 20 años de llevarse a cabo. Santa Claus afirmó sentirse muy orgulloso de trabajar primero como médico y portar el traje de color rojo. Tratamos la manera de estar con ellos, dándoles esperanza, aliento y decirles que Dios está con ellos. Y todos, en unión con ustedes, estamos con ellos también. ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad a todos los niños y a todos ustedes también! ¡Ho, ho, ho, ho! La actividad finalizó en los pasillos de la pediatría. Aquí, los niños también recibieron varios regalos. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Edgar Calanche, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y ahora pasamos a la cultura con Renato Martínez. Gracias por estar con nosotros en este espacio de Cultura de Noticiero Guatevisión. Esta época nos bendice de muchas formas. Abordando diferentes temas interesantes, nos acerca a historias significativas para la humanidad. La conversión, la paz, el perdón, la reflexión. Pero lo más importante, el diálogo que debe existir entre nosotros como guatemaltecos para generar una Guatemala con paz y armonía los 365 días del año. Pues qué mejor que acercarnos a una pastorela para que usted conozca más acerca de ella y de la temporada que estará en este templo significativo de nuestro país, como es Santa Delfina de Cigné. Así que, chicos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Me da muchísimo gusto tener nuevamente este encuentro año con año, pero realizan algo diferente, una propuesta que lleva un mensaje. Así que, hablemos de la pastorela. ¿Cómo inicia este proyecto? Es un proyecto que inició siendo una tradición familiar. Cuando nosotros de primos, o sea, de niños, le hacíamos la pastorela a mi abuelita. Inicia así y vimos que era como muy bonito y más personas pidieron integrarse a nuestra pastorela y conforme eso, pues fue creciendo y fue aumentando, ¿verdad? ¿Qué temporada tendrán en este recinto, este relicario de fe que, pues, es muy hermoso y la gente ahora tendrá oportunidad de visitarlo a través de la pastorela? Pues, solo esta semana estamos aquí presentándonos. Era de lunes a viernes. A las seis y media de la tarde empieza la pastorela. Regreso al set principal. Juan Carlos Pérez, Renato Martínez, deseando, como siempre, que esté bien. Y en este set principal muchos temas se han tocado hoy, entre ellos la tragedia en el Hospital San Juan de Dios por dos pequeños que murieron por falta de oxígeno, pero son nuestros compañeros de Sin Filtro quienes ahondan en este tema. Los dejamos con ellos. Gracias, compañeros. Si les recordamos que esta noche en Sin Filtro hablaremos de la gestión hospitalaria y la falla en el sistema de oxígeno. Los analistas, Estuar Rosapeta y Andrea Toc. Participe con el hashtag SF, sin oxígeno. Estuar Rosapeta y Andrea Toc.